¡Felicidades! ¡Felicidades! Muchas gracias. Gracias a ti Patricia también. Y a la doctora Japa. Se le agradece. ¡Felicidades! 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 knarkandface. ¡Adiós! 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 ¡Felicidades! ¡ olala! ¡UEK! Después que nos dicen cien. Bienvenido a las doctoras. ¿Cómo se sienten las doctoras? Excelente. Saludos a quienes quieran ir rapidito. Vámonos por parte. Saludos aquí. Bueno, yo quiero agradecer a mi familia que siempre me ha apoyado muchísimo en el transcurso de toda esta carrera. A Dios también que nunca me abandonó. A mis amigas que siempre han estado conmigo en todo esto. Me han aceptado tal y como yo soy. Y a sus familiares también que nos han tratado con muchísimo amor y cariño. Y siempre han estado dispuestos a ayudarnos en todo lo que ha sido posible. Y ahora usted. Gracias. El carro. El carro. El carro, mi niño. A mis compañeras. A mi y a las dos. Amén.